La Fuerza Romántica de México ¡A las tres, amigas! ¿Cómo quieres tú, mi amigo? ¿Cómo quieres que esté alegre? Si te la llevas contigo En verdad me la mereces La mujer que yo más quiero Este día será tu esposa Como amigos que hemos sido No me invites a tu boda Llévatela pero lejos Donde no la veré más Donde esos perversos besos No me puedan alcanzar Llévatela y no regreses Aunque pierda tu amistad Brindo porque sean felices Pero no le dices Y me da la copa Pero llévatela Llévatela pero lejos Pero no regreses más Llévatela y no regreses más Llévatela y no regreses más Llévatela y no regreses más